bueno viciados y viciadas pues estoy preparando cambios para el canal así que bueno pues tenía pensado hacer este vídeo hacerlo distinto al resto vale distinto a los vídeos que suelo hacer últimamente tengo poco tiempo entonces no suelo llevo un tiempo que no estoy haciendo vídeo no me está dando tiempo hacer los cambios ni nada bueno pues tenía pensado hacer este vídeo sobre cosas que un momento se ve mal la cámara qué coño vale se ve bien ahora vale entonces nada deciros que tenía pensado hacer este vídeo sobre cosas sobre mí cosas que nadie me ha preguntado pero bueno tenía nada hacer el vídeo había hecho una pequeña lista de preguntas que ir respondiendo pero he perdido la lista así que e improvisaré voy a hacer un vídeo totalmente improvisado no sólo hacer nunca guiones así que es lo que hay bueno nada que podría decirme bueno mi edad vale mi edad son 32 años y vale la siguiente pregunta sería por qué con esa edad te pones en youtube porque a lo tonto llevo tres años en youtube y la respuesta es porque bueno pues me apetecía punto no en serio bueno pues estaba en un momento de mi vida que estaba a gusto estaba bien monté un ordenador a piezas que tenía mucha ilusión por montar y bueno pues como pruebas un ordenador a piezas modo para la mejor manera de probar un ordenador a piezas es probando juegos y una vez ya me puse a jugar a videojuegos tiempo que llevaba ya sin jugar a ningún videojuego digo oye y si lo comparto con el resto de gente digo pues oye mira es buena idea a ver un canal de youtube y tal vale pues en tres años no ha visto nadie poquita gente hoy poca así que nada muchas gracias a los que estéis ahí a los pocos que me apoyáis pero por lo menos estéis ahí para apoyarme vale bueno nada siguiente pregunta sería básicamente porque sigo aquí si no me ve nadie pues básicamente sigo aquí porque disfruto grabando disfruto más jugar comentándolo compartiéndolo siempre siempre he sido una persona que cuando he visto una película una serie algo que me gustaba iba corriendo lo primero a decirle a mis amigos tienes que ver esto tienes que jugar a esto entonces qué mejor forma de compartir lo que me gusta que jugándolo en el canal para vosotros después de tanto tiempo deciros que bueno voy a cambiar voy a cambiar completamente porque sí que verdad que me estoy cansando de hacer gameplays puro y duro porque al fin y al cabo son vídeos muy largos vídeos que no interesan vídeos que son muy pesados para que vosotros lo veáis porque al fin y al cabo sirven más como guía como algo que bueno te atascas en una pantalla y ves mi vídeo para poder pasar ese punto ya que siempre pongo desde el punto a al punto z es decir desde el principio del juego hasta el final explorando al máximo y todo esos juegos los seguiréis teniendo en el canal vale lo que emplee que jugado pero si es cierto que quitando algún gameplay que juegue partidas sueltas algún juego del que quiera traeros una partida para que veáis cómo es un poco la mecánica de juego pues quiero sobre todo traeros un poco de más review más análisis de opinión a nivel mía personal de videojuegos y bueno pues como como también quiero seguir el tema de videojuegos no va a ser ahora todo hacer por ejemplo de una serie de una película de algo pero sí que sobre todo lo que voy a hacer es contaros la historia de un videojuego de que trata de que no sé qué y hacer un vídeo pues más o menos de valorando un videojuego vale así que bueno os traeré algún trocito que veáis trozos pero vamos a cambiar voy a hacer unos cambios eso sí a mi tiempo os pido tiempo porque ando ando de tiempo un poquito jodillo y quiero terminar de jugar gameplays de los videojuegos que tengo empezados ahora son manual samuel o ostras me quedó kingdom rush venganza y tenemos control vale si es verdad que son juegos sobre todo control le tengo ahí un poquito que es largo no sé si llegué llegaré a terminarlo pero bueno con vuestro apoyo seguramente pues sí y bueno tengo son visit my friends que se lo voy a dejar lo voy a seguir jugando quiero decir que lo voy a dejar como fijo en el canal vale porque es el que más apoyo tiene que más os gusta por él ya no sólo por la nostalgia de que es difícil de encontrar la manera de jugarlo sino que hay muchos que por dificultades no podéis jugarlo y bueno pues os gusta verlo no entonces le sigue teniendo otra se nota que estoy improvisando porque no entonces que ahora en serio bueno pues otra pregunta que muchas veces me hacéis por comentarios es porque tenía en oculto mis suscriptores vale y esta pregunta tiene varias formas de decirlo primero empezó porque no quería que fuera algo de presionar menos yo esto lo hago como un hobby lo hago porque me gusta porque me gusta compartir con vosotros y si de repente yo veo que empiezan a subir suscriptores o que empiezan a disminuir digo me voy a comer la cabeza porque o lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien pero me voy a presionar a mí mismo vale para mejorar mejorar y va a ser complicado entonces yo como lo que lo quería seguir teniendo como un hobby y lo sigo teniendo como un hobby porque esto no me va a dar dinero en la puñetera vida no en serio como lo tengo como un hobby realmente porque disfruto lo que hago no tiene ya no ya no quería esa presión no quería esa presión sí que es verdad que ya los he vuelto ya los he puesto en público porque una parte que me echaba también para atrás era y si ahora los pongo en público y ven la gente que tengo muy pocos suscriptores eso va a hacer que me valoren mal antes de verme siquiera digo tú vas a un tío dices ya que sólo tiene 100 suscriptores digo pues este tío tiene que ser malísimo estaba por saco ni me suscribo entonces también eso me echaba mucho para atrás pero bueno al final he pensado que como digo esto es un hobby si me veis es porque queréis y punto entonces nada lo dejaremos así en público vais a ver los suscriptores que tengo y punto nada también agradeceros los comentarios que siempre me dejáis en los vídeos y bueno pues alguna mención especial como allí en tags y que siempre está ahí todos los vídeos todos los vídeos otros vídeos y bueno os recomiendo que vayáis a su canal porque la verdad es que es un chico que hace vídeos muy buenos sobre todo ahora está con el tema de los tops así que la verdad es muy bien y nada la verdad es que es eso la pregunta seguiré en youtube sí pero con cambios como digo no tengo tiempo tengo demasiadas cosas que hacer la verdad y hacer gameplays y hacer tardar en pasarme un juego tres meses y hacer un gameplay de principio a final como por ejemplo me pasó con bait battle chasers night war es para mí un juegazo es un juego que me encantó un juego de batalla por turno lo tenéis en el canal vale así os hago un poco de spam y hay un poco entonces bueno nada deciros que ese juego el problema que tenía que no a todo el mundo le gustaba la batalla por turno no a todo el mundo le gusta ese tipo de juegos qué pasa que yo tengo amigos que directamente me decían oye es que ese juego no me gusta y claro yo yo me pasé como tres meses o cuatro no me acuerdo mucho mucho tiempo que pasa todos los días battle chasers battle chasers battle chasers que pasa que todos mis amigos que veían mis vídeos para ese vídeo ese juego no lo veían me tiré tres meses jugándolo por ganas de jugarlo pero a nadie le interesaba y bueno pues eso lo que también quiero evitar con este cambio no que hacen empeñarme en un juego de principio a fin vivir 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 eso se va a acabar voy a jugar al juego fuera de cámara traeré alguna partida suelta pero sobre todo me centraré en traeros la historia os intentaré hacer versiones de los vídeos con spoilers y sin spoilers vale por no joderos mucho la vida básicamente entonces espero que gusten los cambios que voy a hacer pero vuestros comentarios y espero que tengáis paciencia conmigo porque la verdad últimamente me está suponiendo mucho problema el sacar tiempo para grabar para hacer algo vale entonces bueno como tengo muchos cambios que ya los tengo en mente no penséis que estoy pensando planeando no sé qué no no realmente tengo los cambios muy claros vale en mi cabeza que ahora lo que tengo que hacer es plasmarlo en vídeo y nada espero que simplemente pues este vídeo sirva un poco para para que conozcáis un poquito de más de mí no sé más de mí y nada simplemente que sepáis un poquito pues en a 12 a dónde va el canal un poquito por qué surgió el canal y bueno pues seguro que hay cosas que a lo mejor queréis saber que yo no cuento en este vídeo porque al final y al cabo he contado dos tonterías vale entonces bueno pues estaré encantado de contestarlo en comentarios si queréis y en este vídeo sería perfecto para que me podáis hacer vuestras preguntas que yo las contestaré encantado vale así que nada espero veros en el siguiente vídeo espero que os gusten como digo los cambios y mañana más y mejor y eso espero porque pronto vienen los cambios y mañana más y mejor y